El precandidato a la alcaldía de Tuluá, Luis Fernando Campo Chiri, también se hizo presente en la cabalgata tulueña y manifestó su alegría por el inicio del máximo evento de los tulueños. La verdad es que esta cabalgata es de la mejor del país. El respeto por los animales, el espectáculo que se sienten en las calles, lo que la gente disfruta. Y hoy en día los caballistas valoramos mucho el animal en el cual vamos montados. Hay un respeto enorme hoy en día por los animales y eso es lo que debe ser principalmente que se disfruten las cabalgatas. Bueno, se están cuidando precisamente los animales, los sequinos. Claro que sí, hay muchos controles, vemos veterinarios por todo lado. Ahora incluso hubo una yeguita que tuvo una cortada, automáticamente la atendieron, la cocieron y están muy pendientes los animales. La gran mayoría de los animales están en buenas carnes, están gordos. Y los caballistas están siendo respetuosos con la gente y con los sequinos. Bueno, ve que hay muy buena presencia en los tulueños. ¿Cómo ve todo esto? La cabalgata de Tulua es algo cultural e histórico. Muchos años lleva la cabalgata. Y la verdad creo que es de las mejores del país. Dinamiza la economía de nuestro municipio y genera en realidad que muchos visitantes lleguen a nuestro municipio. Bueno, ¿qué le agregaría a usted a la cabalgata? No, no hay nada que agregarle. Así como está la cabalgata es espectacular. Los sequinos, la gente, el ambiente, la fiesta y el respeto por los animales están 1A. Bueno, hoy está acompañado de sus amigos. ¿Con quién vino? Claro, ando con mis amigos de siempre, los caballistas de siempre. Ando con los amigos de siempre, que nos gustan los caballos y que respetamos los animales.